El jueves por la tarde en Berlín, Benedicto XVI hizo un discurso histórico en el Bundestag, el Parlamento Federal Alemán. Recibido con un largo aplauso, el Papa habló de los fundamentos del Estado de Derecho Liberal. Nosotros los alemanes, recordó, hemos experimentado la separación del derecho y del poder, y un Estado convertido en una banda de delincuentes y que llevó el mundo hasta el borde del precipicio. ¿Cómo reconocer lo que es justo? se preguntó Benedicto XVI. El cristianismo nunca ha impuesto al Estado un derecho revelado, mientras que afirma que la naturaleza y la razón son las auténticas fuentes del derecho, vinculadas a la razón creadora de Dios. Pero hoy, añadió el Papa, la idea del derecho natural es considerada como una curiosa doctrina católica, por parte de una cultura dominada por una razón positivista, según la cual lo que no se puede comprobar de modo objetivo no forma parte de la razón y que se considera la única cultura verdadera y considera todas las demás realidades culturales como subculturas. Esto amenaza a la humanidad, denunció Benedicto XVI, que recordó que el hombre no es sólo una libertad que se crea por sí sola, no se crea a sí mismo. A partir de la convicción de la existencia de un Dios creador, se desarrollaron las ideas de los derechos humanos y de la igualdad de todos los hombres ante la ley, que constituyen nuestra memoria cultural. La cultura de Europa, concluyó el Papa, nació del encuentro entre la fe en Dios de Israel, la razón filosófica del pensamiento griego y la mente jurídica de Roma.